Hola muy buenas, somos los de Reportajes Policía y hoy veréis un vídeo diferente a los que solemos colgar Un día con Reportajes Policía Hoy grabamos aquí en Lleida, boda de Toni y Yasmín y queremos que nos acompañéis a un día de rodaje Vamos a gozar Vamos para allá Vamos, vamos Grabamos felicidad, grabamos alegría Grabamos felicidad, somos grupos Policía Haz lo que te haga feliz Acércate y que te haga sonreír Olvida lo que te hicieron llorar Hoy grabamos tu felicidad Que no te lo cuente Disfruta el presente Que no, que no te lo cuente Con los kiki mayas, baila la gente Que no te lo cuente Disfruta el presente Que no, que no te lo cuente Con los kiki mayas, baila la gente Somos reportajes policías Fuente inagotable de alegría, de alegría ¡Ah! ¡El Comidas! Fuente inagotable de alegría, de alegría ¡Vamos a la novia! ¡Vamos a la novia! ¡Vamos a la novia! Bueno chavales, después de haber grabado en casa del novio, en casa de la novia, hemos ido a hacer la sesión de fotos de pareja y el vídeo también, ahora toca ya la juerga. A gozar, a bailar mucho y a gozar. ¿Estás lista señora policía? No tanto, siempre estamos listos los policías. Al lío chavales, en la sala Cotton, en Lleida. ¡Vamos para allá! ¡Que te lo pasan esos sonidos! ¡Vámonos! 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 Bueno, ahora toca descansar un poco, ¿vale? Y como siempre, nos cuidáis más de lo que merecemos. ¡Mirad, chavales! ¡Mirad, chavales, chavales, chavales! ¡Mirad, chavales, chavales! ¡Mirad, chavales, chavales! ¡Mirad, chavales, chavales! ¡Mirad, chavales, chavales! ¡Mirad! ¡Mirad! Por ejemplo, una rica, rica, que era más suena que ya digan Con tu rodillo perdedor de nadie me cuesta dentro del hogar Por ejemplo, una rica, rica, que era más suena que ya digan Con tu rodillo perdedor de nadie me cuesta dentro del hogar Van el coche, yo me agavario Van el coche, yo me agavario Se lo dejo, van, y yo voy ¡Gracias! 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 Soy de la herida, traigo la candela de la buena Soy de la herida, traigo la candela Pues bueno, hora de plegar ya Hora de ir a casa a descansar y a recargar fuerzas para la próxima Bueno, espero que os haya gustado Y no olvidéis una cosa muy, muy importante ¿Reportajes policía? ¿Grabamos felicidad? Venga, buenas noches